Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Ay, papi. Aquí llegó tu tiburón. Arriba. Aquí llegó tu tiburón. Fuera, fuera, fuera. Aquí llegó tu tiburón. Tiburiburiburiburiburón. Aquí llegó tu tiburón. Tiburiburiburiburiburón. Rapatrap, 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 rapatrap. Más lentito, más lentito. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Hoy se fuma. Hoy se fuma. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yo, yo. Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¡Tiburiburiburiburón! Aquí llegó tu tiburón, tiburí, tiburí, tiburón, tiburí, tiburón, tiburón. Rapatrap, 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 rapatrap. Más lentito, más lentito. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se fuma, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. ¡Gracias!